hola hola cómo están volvemos con otro capítulo más en el que tau pai pai habíamos quedado de que bueno le gana a goku cosa que yo tenía mis dudas y tenía mis dudas desde tau pai pai y desde goku desde tau pai pai porque no creí que le fuera a ganar a goku y es de goku que no creí que fuera a perder con tau pai pai pero se acuerdan que se llevó tres esferas y la otra esfera se la dejó goku la número 4 pero como murió aquel señor el papá de la chiquita goku le dijo a la chiquita iba a ir a recuperar todas las estrellas y quería pedir revivir al papá entonces eso quiere decir que se va a volver a enfrentar tau pai pai con goku pero goku tenía que subir y subir y subir a aquella torre para tener diez veces más de capacidades y de todo entonces ahí quedamos que creen ustedes que llegue a la cima que no llegue a la cima que se duerma que le des sueño le des pereza o que fuera mentira también era una creencia entonces vamos a ir a verlo en el capítulo 61 pues está bien alto se imaginan que tau pai pai busque a goku y se peleen en la cima llegó como una casa como un spa ojalá no sea gato por libre goku o no eso es un recuerdo que no escucha mi voz pulma no grites tan fuerte que me llamaste a él puede irse a algún otro lugar por ahí o ver qué está pasando ahora hay algo diferente ay vea la guila a goku eso es como un recuerdo y ahora eso bien no me pregunto yo y va la tercera una mosca es como un 150 mil pies ahora lo pica jajaja jajaja la sfera y cambio color como así no entiendo es como si hubiera juntado todas las esferas y eso que es y eso que es y ese y ahora que fue lo que pasó y la sfera ok ¿y la sfera? es cierto me dijeron que un ermitaño vive aquí ah bueno ahí la lleva yo creo que se va a topar con Ganesha ¿y a dónde está? eso es un gato un conejo es un gato es un gato ¿estás escuchando? está bravo está como midiendo a goku está como midiendo a goku ahí es donde estaba ahí es donde estaba estaba Pai Pai se busca y va al máximo delincuente vamos a mandar a matar eso en otros países como Colombia se llama sicariato ¿estás? ah 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 jajaja exagerado legal los dos tiros bienvenido señor que desea el señor que le llevemos a su habitación yo creo que ya va a dormir porque se puso pijama y ahora porque está bravo pero se hizo un baño de que es de sopa azteca me voy en el baño si es un huevo duro está hirviendo el agua el único bueno es que todo paipay no se hizo un baño de caldo de frijol porque si no y también hubiera aplicado el huevo duro lo sentimos amiga no le dieron el agua lo raro es porque si es una buena persona que califica tiene un buen corazón que califica si es una persona inocente que califica envidioso te rehúsas a darme el agua no no es necesario que hables parece ser muy bueno al hablar y si bueno bueno ya guarda silencio este gato es medio medio arrogante entonces y poder revivir al papá de upa pues pues que carga como quieras según veo tú no tienes ningún sentimiento impuro entonces está bien entonces si puede tomar voy a tomar un poco toma el agua que quieras por eso la voy a tomar es para que le pegó ve es más rápido que Goku un truco tan fácil no puede engañarme porque yo sé leer el corazón de Goku va perdiendo 2-2 aquí está estoy muy enfadado la tomaré a la fuerza aquí está aquí está aquí está eso le puede afectar a Goku este es muy rápido el gato toma 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 hay él no czyco de que la brutal es muy forte growth que estela le sacó la lengua el gato Cielos, que inteligente eres Si sigues actuando así, nunca serás capaz de alcanzarme Aunque pasaras el resto de tu vida No te anticipas a la acción de tu oponente Eres un atorondrado ¿Qué dijiste? Ese gato fue gallo, en serio ¡Toma! Y se vino el aguacero No, pero ahí no está haciendo nada Está peleando con el río ¿Qué te pasa? ¿Ya te cansaste? Oye, ¿alguien ha llegado hasta aquí? Quitarte el agua y tomársela Lo hubo, hace solo 300 años, solo una persona Fue Y fue el que habían dicho El señor Oye, pero ¿cuántos años tienes? Yo tengo 800 años ¿Qué? ¿Pues? Entonces tú eres mucho más viejo que yo Respétame Te lo diré El único que ha logrado tomar el agua sagrada ¿Qué? ¿Quién es? Papaypay Es nada menos que tu maestro ¿Cómo dices? ¿A quién te refieres? Roshi Por eso es tan fuerte Roshi, mi respeto El gato sí sabe bien quién es Goku Si fuera así de fácil, ¿verdad? Ja, ja, ja Ahora parte una ola en dos Güé Si parte una ola en dos Y lo hizo con un dedo Igual el que estaba papaypay Yo puedo adivinar viendo tus movimientos Tu maestro es Roshi ¿Verdad? Entonces dices que el maestro Roshi vino aquí alguna vez Tomó el agua sagrada Y se puso más fuerte Ajá Así es Ay Entonces tú eres Una persona muy importante Lo entendiste Ahora llámame maestro Karim Oye ¿Y cuánto te refieres El maestro Roshi En quitarte el recipiente? ¿Qué fácil? ¿Solo tres minutos? No, le llevó Tres años ¿Tres años ahí arriba? No Yo ya hubiera bajado Si al maestro Roshi Le tomó tres años Entonces ¿Cuánto? ¿Cuánto le va a ahorrar a Goku? Bueno Que Goku Estaba muy al nivel de Roshi Creo yo Bueno Terminamos el capítulo Un capítulo No sé si la palabra sería raro O interesante O Un capítulo en el que uno se hace un montón de preguntas Un capítulo Dudoso ¿Por qué? Porque Ya vamos a leer Un ermitaño Y aparece un gato Un gato ermitaño Un gato que es muy rápido Porque no pelea Pero si es bueno esquivando Para poder dar el agua Eh Bueno Por ahí explicaron que era el pasado El presente Y el futuro De Goku Bueno pero si estamos hablando del pasado La chiquilla Milk Eso fue pasado El presente Era lo que estaba viendo Y el futuro O será que Milk Iba a ser de todas las El club de fans de Goku La que desea ganar el corazón de Goku Eso no sé Porque también estaba Milk Uno Y había otra Yo siempre voy a decirlo Que Que Goku es el galán De los lugares donde llegué Este Pero bueno Dejemos de su lado Porque no sé Vamos a Hablar del capítulo Porque el gato Bueno primero Que le quiera un conejo Y después le quiera un gato Aunque es un poquito arrogante O sea Es así Pesadillo Como dice uno Eh Y le explica a Goku Y Y Roshi Duró tres años En poder Quitarle O hacerle que le diera el agua Lo único La diferencia Yo voy a decir esto Para mi Hasta el momento Lo que he visto Goku está muy al nivel De Roshi En muchas cosas Pero Hay otra cosa Que es muy superior Que tal vez Delante del gato Se podría Estar a favor de Goku Goku Es una persona pura Roshi Para nada No Entonces Vamos a tener que ver El siguiente capítulo Así que no se lo pierdan Porque se puso Más interesante En esta Yo creí que este iba a ser Puro pleito Que iban a agarrar A Tapa y Pai Y se iban a dar Y no A mi fue como una pausa Pero Una intriga Bueno Entonces Esperen el siguiente capítulo Del 62 De Dragon Ball Nos vemos Tchau 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 Gracias por ver el video.